Se habló bastante ya de lo que pasó ayer, ya todos sabemos, ganó Alberto Fernández, Macri perdió, pero hizo una muy buena elección. Yo creo que conviene hablar un poco de lo que pasó hoy, porque de alguna manera esto nos va a tener relación con nuestras vidas de acá por lo menos hasta el 10 de diciembre. Y yo creo que lo que pasó hoy es una excepción en la democracia argentina, que es que dos hombres, uno que preside el gobierno en funciones y el otro que es el presidente electo, que además pertenecen a dos partidos muy distintos, hayan tenido la actitud de juntarse, el presidente Macri haya tenido allá la decisión de llamarlo Alberto Fernández, no bien estuvieron los resultados definitivos, y Alberto Fernández le aceptó en el acto la invitación para hoy que iba a ser un desayuno, pero que después no fue un desayuno porque los dos estaban muy cansados como para levantarse temprano, pero se reunieron, la reunión dicen que fue muy cordial. Ahí parece que la reunión empezó con un Alberto Fernández que cuando llega al despacho del presidente le dice a Macri, hermano, dejemos de hablar del pasado y hablemos del futuro. Esto me parece una excepción argentina, no una excepción en el mundo, todos los países del mundo hacen todo lo contrario, parecíamos chilenos, porque los chilenos hacen eso, yo me acuerdo, lo hablaba recién con Fidanza y Katz, me acuerdo cuando ganó Piñera, que era presidenta de Michelle Bachelet, ella lo invitó a desayunar al día siguiente a su casa y Piñera fue a desayunar con ella. Digo, pero estas cosas pasaban en Chile, pueden pasar en Uruguay, pero acá no pasaban nunca, acá fue la última transición, la del 2015 fue un desastre, ni siquiera quiso entregarle los símbolos del poder a Macri. Ahora, creo también que Macri hizo ayer gran parte del trabajo que le preocupaba a Alberto Fernández en la transición. ¿Y cuál era el gran problema de Alberto Fernández para la transición? La desesperación de los argentinos por la compra de dólares, la política del Banco Central de vender dólares todos los días y de que el Banco Central se quede sin reservas de aquí al 10 de diciembre cuando él va a asumir. Esta era la gran preocupación de Alberto Fernández. Esto se lo resolvió Macri anoche cuando, o el Banco Central, cuando decidió el cepo, un cepo muy duro, un cepo más duro que el de Cristina Kirchner, de acá a diciembre. Después, obviamente, el nuevo gobierno que asuma el 10 de diciembre verá qué hace con este cepo, si lo afloja, lo conserva igual, lo levanta, pero en esta transición va a estar este cepo. Este era el gran problema de Alberto Fernández, no quedarse sin reservas para cual día que la asuma, y esto se lo resolvió Macri anoche. ¿Qué es lo que queda? El traslado de información sobre la situación del Estado, cómo está el Estado, alguna decisión sensible que Macri se vea en la obligación de tomar y que, por lo tanto, tenga que consultar con Alberto Fernández. Cualquier decisión sensible que tome el presidente Macri va a tener efectos también en el mandato de Alberto Fernández. Por lo tanto, van a tener que, por lo menos, estar enterado el futuro gobierno de esta decisión y de los detalles de esa decisión. No creo que Alberto Fernández quiera participar en la cocina de cada una de las decisiones menores que pueda tomar el gobierno de Macri. Porque él ya lo ha dicho, y lo ha repetido hasta cansancio, que el presidente de la Nación Argentina hasta el 10 de diciembre es Mauricio Macri y no él. Ahora, por otro lado, yo no creo, conociendo, digamos, el dato de estos días, como se ha aportado Macri en el acto con Alberto Fernández, no creo que Macri tome decisiones de una importancia que tenga que consultar con Alberto Fernández. Faltan 45 días, en la Argentina puede ser mucho tiempo, pero la verdad que no es mucho tiempo. No es mucho tiempo. También es cierto que ellos tienen que superar no solo algunos recelos que vienen de mucho tiempo, porque los dos han sido dirigentes de la capital y los dos han convertido siempre, sino también el recelo de la última campaña, de esta campaña electoral. Sobre todo el recelo que señalaba Finanza del domingo anterior, del domingo no de ayer, sino del anterior, con el último debate, donde realmente cruzaron los límites de un debate más o menos civilizado. Creo que tienen que superar esa situación. Si esta frase de hoy de Alberto Fernández, hermano, dejemos de hablar del pasado y hablemos del futuro, es sincera, realmente habremos empezado una etapa nueva en el país. Chao, hasta el lunes.